Jorge, Jorge, no hay kilos, no hay nada contra esta, ¿eh? No, la verdad es que sí. ¿Le tenías una fe, ya? Sí, como siempre. Hace lo de ella, sale a correr, no importa quién la siga, si la acosan, ¿no? Siempre adelante, todo fácil. ¿Cuándo le pediste? Tenía caminando. Jorge, Jorge, cuando le pediste el resto, salió. Ponga 70 kilos, por favor, tranquilo. Bueno, esta lleva, bueno, tenés un año espectacular con ella, pensando en los clásicos importantes, ¿no? Es un pelo de seguir sanado, así. ¿Pienso que va a seguir conmichando? ¿Para quién es esto, Jorge? Para la familia. Arriba, suerte. Dos trozos. No, 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 no.